Suena la pista pa' que baile usted, eh, eh, eh. Aquí todo el mundo te vino a ver, eh, 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 eh. Suena la pista pa' que baile usted, eh, eh, eh. Aquí todo el mundo te vino a ver, eh, eh, eh. Ella sola va. Mi ritmo quiere. No le importa nada. Cualquiera la ve. Ella sola va. Y no le importa lo que piensen, ella es diferente, porque ella es la reina. Reina de la discoteca. Ella es la reina de la discoteca. Ella es la reina de la discoteca. Ella es la reina de la discoteca. Ella se reveló. De su casa se escapó. De toda la discoteca todo el mundo la miró. Pero si vieras cómo es que se mueve ella. Con ese culo que dice, eh, 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 caramba. Eh, eh, eh. Báilalo. Eh, eh, eh. Caramba. Eh, eh. Muévelo que muevelo. Eh, eh, eh. Caramba. Eh, eh, eh. Báilalo. Eh, eh, eh. Caramba. Eh, eh. Muévelo, que muévelo. Ella sola va, me dijo querer. No le importa nada, cualquiera la ve. Ella sola va, y no le importa lo que piense, me diga diferente, porque ella es la reina. Reina de la discoteca, teca, tec, 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 tec. Ella es la reina de la discoteca, teca, tec, 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 tec. Ella es la reina de la discoteca, tec, 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 tec. Ella es la reina de la discoteca, tec, 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 tec. Sola en la pita, detonan la mamacita. Rica señorita, báilame de espalda y rompe la pita. Pésamelo, tú sabes, moverlo. Con esa carita parece modelo. Dime si eres la dueña de la discoteca, parece una fruta pa' darle un mordisco. Pésamelo, tú sabes, moverlo. Con esa carita parece modelo. Dime si eres la dueña de la discoteca, parece una fruta pa' darle un mordisco. Se metió, se metió, se metió. La reina de la discoteca se metió, se metió. Y se metió, se metió, se metió. R.J. aquí en el video la rompió, la rompió. B-Way, 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 B-Way. Se metió, se metió, se metió. La reina de la discoteca se metió, se metió. Y se metió, se metió, se metió. R.J. aquí en el video la rompió, la rompió. B-Way, B-Way, B-B-Way. B-Way, B-B-Way. Está en mucho flow. La discoteca. Es V.B. Montoya. A.J. Music. La reina de la discoteca. R.J. La combinación que explota. B-Way, B-Way, B-Way. A los C-S-H-T-L-O. B-Way, B-Way. Colombia y el mundo. Jajaja. B-Way. 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 B-Way.